Si recibiste notificación, tú puedes ser funcionario de casilla. Tengo la oportunidad entre muchísimos estudiantes. ¿Ser funcionario de casilla? Seguro que sí. ¿El curso solo dura dos horas? Claro que voy a cumplir. Bien vale la pena. Asiste a los cursos de capacitación. Escoge la hora y el día que quieras entre el 21 de marzo y el 10 de mayo. Trabajando juntos, todo queda entre ciudadanos. La elección es tuya. Instituto Federal Electoral. Y ve. Instituto Federal Electoral.